Mezclando DJ Glass Vacila los rumberos Del Caribe a flora, bella encantadora Con mar y río, una gran sociedad Barranquilla hermosa, yo te canto ahora Con gratitud y amor del cantor al pueblo que adora A la nobleza y sentir de tu gente acogedora A mi patria chiquita que me apoyó Un hombre pa' mí significa La esperanza de la vida Llegué a ti cuando tenía mis catorce primaveras Bla, 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 bla Pa, pum, pum, pa, ca, pa, pe, pe, po, po, po Pobre mi resolución Que lo sepa todo el mundo que en Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo viviendo a lo lleno En Barranquilla me quedo Yo te lo juro y no soy cañado, bebé En Barranquilla me quedo En la arenanza me quedo En Barranquilla me quedo La mejor tierra artillana Donde la gente tan grata Cuarta dama y de la salsa Pa' mi Dios que yo le pego Que te vive de esta raza Y si a mí me meten preso Barranquilla a mí me saca bombero En Barranquilla me quedo En tierra firme me quedo En Barranquilla me quedo Yo lo pregano porque te quiero En Barranquilla me quedo En la arenanza me quedo En Barranquilla me quedo A Barranquilla querida yo le traigo este viento ¡Ay! 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 De los años mil seiscientos Cuando el tirano mandó Las calles de las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos mereros Áfricanos en cadenas Besaban mi tierra Esclavitud perfectua Esclavitud perfectua Esclavitud perfectua Esclavitud perfectua ¡Ay! 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 Sobre las olas un barco va Sobre las olas un barco va Ibai, 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 como la gente de mi ciudad, como la gente de mi ciudad, como la gente de mi ciudad, 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 de mi ciudad Yo me siento y la mañana desperta Que como no salí y vendo Si me salgo a trabajar Por la calle voy mirando La gente que viene y va Tan contento que me siento Cuando escucho saludar Hola que tal Como te va Hola que tal Como te va Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piense que está solo Y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Oh, ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Es más bello vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Oh, ay, no hay que llorar 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 No tiene talento, pero muy buena moza Tiene muy cuerpo y es otra cosa Muy poderosa es televisión Pero un trasero que no sea sensación Sabor, aquí está la salsa Con Shangri-Ra que es mucho mejor Y le trae la historia de una mamita en televisión Que con su trasero supo ganarse la admiración Causó entre los actores Gran simpatía por su esplendor Y entre las actrices Antipatía por la razón De que su palanca fuera su cuerpo Y no su valor Con Shangri-Ra que es muy buena moza Tiene muy cuerpo y es otra cosa Muy poderosa es televisión Tiene un trasero que no sea sensación No tiene talento, pero muy buena moza Tiene muy cuerpo y es otra cosa Muy poderosa es televisión Tiene un trasero que no sea sensación ¡Fumal barco! ¡Fumal barco! Fuma el barco, fuma el barco, seis rojos en el océano Y se va llevando mil recuerdos brazos Y se va llevando mil recuerdos brazos Barco que sale de la bahía, deja tristeza y deja pensar Barco que sale de la bahía, deja tristeza y deja pensar Se va llevando las alegrías, y se va entera en el ancho mar Se va llevando las alegrías, y se va entera en el ancho mar Andes y se va, andes y se va Andes y se va, andes y se va Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Cuando niño mi mamá se murió Solito con el viejo me dejó Me dijo solo nunca quedarás Porque no esperaba una enfermedad A los diez años papá se murió Después con mamá para el más allá Y la gente decían al verme llorar No llores ni que tu suerte cambiará ¿Y cuándo será? Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Esperando mi suerte quedé yo Pero mi vida otro rumbo cogió Sobreviviendo en una realidad En la cual yo no podía ni escapar Para comer hay que buscarme el día Aunque se acuerda en la sociedad A la cárcel me escribe mi amistad No te apures que tu suerte cambiará Oye verás DJ Glass DJ Glass ¡Suscríbete al canal! La romántica luna El cielo que es el cielo El cielo que es lejos De mirar en tu bañe Tú es la mujer que yo quiero Y el tijero que canta Calles que se levantan Carnaval en Juanchito Todo un pueblo que espira Cali, 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 cali Y con ti Dila que bonito tiene La chiquita en los ojitos Cuando me hace una guitarra Yo me tengo que poner tu ojito Yo me casaré contigo En la iglesia de Cantón Porque yo te quiero mucho Nena linda de mi corazón Solo tu piel a un palacio Hay un cruce de a la ley Porque tú me tienes loco chica Con esos ojitos lindos Tú me tienes hechizado Con ese cuerpito lindo Yo lo haré toda mi vida, nena Porque te quedé conmigo Yo me casaré contigo Porque yo te quiero mucho Tú me tienes medio loco chica Con esos ojitos lindos Música Música Sé que tú no quieres Que yo a ti te quiera Siempre tú me esquinas De alguna manera Si te busco por aquí Me sales por allá Lo único que yo quiero No me hagas sufrir más Tu veré Me liberé Me liberé Me liberé Gracias a Dios Me liberé Me liberé Me liberé Me liberé de mujeres perversas Que quieren hacer mi vida De cuadritos Me liberé De chicas sin escrúpulos Me liberé De oria y saco rito Me liberé De nací, de rebeca De olga, de amar y cega Y de giselle Me liberé también De raquel Gracias a Dios Me liberé Me liberé De mariela y de fe Gracias al cielo Me liberé Me liberé Me liberé Me liberé De mujeres perversas Que quieren hacer mi vida De cuadritos Me liberé De chicas sin escrúpulos Me liberé De oria y saco rito Me liberé De nací, de rebeca De olga, de amar y cega Y de giselle Me liberé También de raquel Gracias a Dios Me liberé Me liberé De mariela y de fe Gracias al cielo Me liberé Me liberé Si te quieres divertir Con encanto y con primón Solo tienes que vivir Un verano en Nueva York Te levantan de rodillas Tus amigos capriciosos Te llevan para las vigías O a la montaña del oso Clubes o a la gira del barco O a la playa del tiempo brillo La fiesta del mamoncillo O con la bomba en un charco En invierno tu calor Yo fui Sí que sí Tu sombra en verano Ardiente el sol Yo viví que Tu se llamara esta noche Mi ninfa Di por qué te marchas No te botes jamás Viviré a recortar Que bonita fue esta noche Me trae de cuarto la noche Pensando con un poquito de grana Bella noche Que inolvidable esta noche Que romántica noche Cuántas veces tu boca de grana Bella noche Otra 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 noche Otra Ay dale otra noche más Otra Otra noche Otra 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 Esa es la noche, pensando con poquita de grana, bella noche Demonio Mezclando DJ Glass Demonio 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 Que tú me tienes temblando de noche y de día Tú me hiciste brujería Me quieres mandar pa' la tumba fría Tú me hiciste brujería Ruja, ruja, brujita Tú me hiciste brujería Demonio Tú me hiciste brujería Me echaste, no sé qué es la comida Tú me hiciste brujería Siendo una cosa fría Tú me hiciste brujería Que va por aquí, se sube por allá, sí Tú me hiciste brujería Y vuelve Tú me hiciste brujería Tú me hiciste brujería Tú me hiciste brujería Rubita bonita, venga tú usaste Con tu fragancia tú me hipnotizaste Pa' me hablar claro o algo tú me echaste Tú me hechizaste y me chulaste Mamma mía, déjate de bombería Me tienes loco haciendo monedía Voy a aprender que mudarme a turquía Ah, tú me hiciste brujería Yo quisiera, princesita, en la vida Solo fueras para mí, mi mundo anhelo Y quisiera, virgencita, en el cielo Con que alumbra las estrellas, por mil aves Te diré, mi amor Se hacen tus ceros Pa' que adorándote en vida Pa' que a la sombra es bueno Para entregarte en la vida Te diré, mi amor Mira, mira, dame tu amor Tu amor Yo quisiera, princesita Que en mis horas de dolor Con tus lindos ojos, color Tiene mi alma de esplendor Ay, si así fuera Ay, mi amor Aquí adorándote en vida Aquí adorándote en vida Para entregarte en la vida Que ella te diga lo que quieras Tu vida, mi amor Tu amor, tu amor Yo quisiera, princesita, en tus horas de dolor Con tus lindos ojos, color Tiene mi alma de esplendor Ay, si así fuera La vida espera Pa' que adorándote en vida Pa' que adorándote en vida Para entregarte en la vida Y agárrate en lo que quieras Mira, mira, dame tu amor Sobre mi almohada Si yo con tu cara Cuando me despierto Ya no encuentro nada Y que te maquilabas No te dije nada Pero si recuerdo Tu triste mirada No me mires No me hables Que mi corazón se ha vuelto Cobarde, cobarde 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 Mi corazón se ha vuelto Mi corazón se ha vuelto Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Porque esa fue una lección Que aquel día me enseñaste Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Es que yo me he dado cuenta Que tú sí que me adoraste Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Pero cobarde, cobarde 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 Si vuelves te espero que estoy Cobarde, cobarde Entendía que te marcaste Yo estoy Cobarde, cobarde Tú me enseñaste que soy Cobarde, cobarde Olvido las noches contigo Cobarde, cobarde Si me perdonas dejaré de ser Cobarde, cobarde Pero cobarde, cobarde, cobarde Oye, te hablo desde la prisión Wilson Manjoma Cobarde, cobarde, cobarde Y vaya Y dice En el mundo en que yo vivo Siempre hay cuatro esquinas Pero entre esquina y esquina Siempre habrá lo mismo Para mí no existe cielo Ni luna ni estrella Para mí no es luna y el sol Para mí todo es tiniebla Ay, ay, ay Que negro es mi destino Ay, ay, ay Todo de mí se aleja Ay, ay, ay Perdido de esperanza Ay, 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 ay Solo llego a mi destino Te hablo desde aquí Y que es un parte Ey, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Música Pabrabo yo, yo que soy mulato oscuro Tengo la mente en mi sitio y estoy bueno de salud Pabrabo yo, yo que tengo sentimiento Tengo sangre de africano y canto con gran virtud Pabrabo yo, yo que sé lo que la tumba es encerro y el color Pabrabo yo, Pabrabo yo, yo te lo digo Pabrabo yo, Pabrabo yo, Pabrabo yo Yo que le canto a cualquiera, conmigo no hay distinción Pabrabo yo, Pabrabo yo Los sentimientos que tengo, lo entrego de a corazón Pabrabo yo, Pabrabo yo, Pabrabo yo Pabrabo yo, Pabrabo yo, Pabrabo yo No te equivoques, acuérdate que el bravo soy yo Gracias por ver el video